Estamos de fiesta con Jesús, al cielo queremos Él. Estamos reunidos en esta fiesta, es Cristo quien va a servir. Amado a los ríos de esta noche, Amado a los... Cantar y gloriar Dios, y Amado a los bestos, que armamos pa' el río. Estamos de fiesta con Jesús Al cielo queremos ser Estamos reunidos en esta fiesta Es Cristo quien va a servir Estamos de fiesta con Jesús Al cielo queremos ser Estamos reunidos en esta fiesta Es Cristo quien va a servir Poderoso nuestro río Palabelo, hermano Palabelo Palabelo, Palabelo Palabelo Palabelo, Palabelo Palabelo, Palabelo Estamos de fiesta con Jesús Al cielo queremos ser Estamos reunidos en esta fiesta Es Cristo quien va a servir Estamos de fiesta con Jesús Al cielo queremos ser Estamos reunidos en esta fiesta Es Cristo quien va a servir Poderoso nuestro Dios Poderoso nuestro Dios Poderoso nuestro Dios Poderoso nuestro Dios Aleluya Señor Que el amor de Jesús Que el amor de el territorio de mi corazón Que el amor de Jesús Que el amor de Jesús Que el amor de Jesús Amén 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 Amén